Hola, 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 están ahí niñas, están ahí niños, están ahí chicos, chicas, gurises, gurizas, gurizos, están todos ahí, claro que sí, están ahí en la televisión pública y nosotros estamos acá en el aula de Paca Paca, hoy con un programa especial, el programa especial del Día del Libro. Un programa para que todos y todas sigamos compartiendo en el aula de Paca Paca nuevos conocimientos, el Día del Libro, ¿qué será el Día del Libro? Bueno, nos vamos a enterar en este programa, en este programa que hacemos en esta hermosa aula, que habitualmente es el aula de cuarto y quinto grado, hoy les vamos a contar todo lo que nosotros queremos y sabemos y transmitirles acerca de los libros, porque el libro es muy importante en nuestras vidas. Este programa, pensado por la televisión pública, por Seguimos Educando, por el Ministerio de Educación y por Paca Paca, es para todos y todas, así que abren las orejas, presten atención, que después la vamos a devolver. En este programa nos van a acompañar dos maestros, Daniel y Ellen, fuertes aplausos para Daniel y Ellen, aquí están, ellos son, bienvenida Ellen, bienvenido Daniel. Pablo, tanto tiempo, tanto tiempo, les vamos a contar a los chicos y a las chicas que Daniel es el maestro del programa, el Seguimos Educando, de cuarto y quinto grado, es mi maestro, lo veo todos los días, mi maestro querido. Y Ellen, sos maestra de qué grado sos? Cuarto. De cuarto grado, bueno, yo te conozco, pero los chicos y las chicas no te conocen, Dani, primero Ellen, porque yo no la conozco, Ellen querida, contanos, ¿de qué escuela sos maestra? Yo trabajo en una escuela en Pompeya, la escuela número 10 del Distrito 19, que los chicos están todo el día allí, las chicas también, quiero saludar a todas y a todos, que no saben que estoy acá, pero ya se van a enterar. Y bueno, estamos ahí todo el día, todos los días, ahora en esta circunstancia tan especial, tratamos de estar cerca, aún estando lejos y tratamos de comunicarnos. Como siempre decimos, estos programas no son solo para los chicos y las chicas, también son para los maestros y las maestras, que están haciendo un esfuerzo enorme, enorme, para que el derecho a la educación siga presente en todas las casas. ¿No es así? Exacto. ¿Extrañás la escuela? ¿Cómo? ¿Extrañás la escuela? Extraño a la gente, extraño lo que significa la escuela, el encuentro, bueno, pero hacemos lo posible para estar cerca igual. ¿Qué significa para vos la escuela? Para mí la escuela es, no voy a caer en la vulgaridad, es mi segundo hogar, pero más o menos, porque lo hablamos mucho, yo estoy ocho horas todos los días, de lunes a viernes, con esa gente, esos chicos, esas chicas, y si no funciona más o menos como en casa algunas cosas, que nos cuidemos entre todos y todas, que conversemos, que hagamos acuerdos. Cuando yo, cuando veo el programa de ustedes, veo que ponen el acuerdo de convivencia y demás, si todo eso no funciona, lo otro es difícil que también funcione, que es a lo que vamos también a la escuela, que es aprender, a tener... A sociabilizarnos. A sociabilizarnos y a construir, lo que se llama construir conocimiento, bueno, con las inquietudes que cada una y cada uno trae, que son un montón, más en los chicos. Por supuesto. Y Daniel, querido, contales a las chicas y a las chicas, ¿de qué escuela sos maestro? ¿O querés contarme toda tu trayectoria en la docencia argentina? Vamos a ir por la escuela en la que soy maestro mejor. Bien. Yo soy maestro en la escuela 19 del Distrito 2, de Almagro, maestro de quinto grado, y no soy así serio con los chicos en la escuela. Y con nosotros tampoco, ¿eh? Con nosotros tampoco. El maestro parece un maestro, pero ya lo van a conocer. El correr del programa van a ver que es muy divertido, tiene mucho humor. Es toda una mentira que acabas de decir. No está bien mentirle a chicos de segundo y tercer grado, que sepan que Pablo está mintiendo. Hoy vinimos con mucha alegría porque es el Día del Libro. Claro que sí. Y ahí me daba ganas de decirte algo, mirá. Dímelo, dímelo y díselo a todos. Porque en el Día del Libro, nosotros, los maestros que tenemos ya muchos años en la docencia, hemos pasado por muchas etapas y en todas las etapas, en cada etapa, hubo padres que decían cada vez se lee menos. Ajá. Y nosotros los maestros sabemos que cada vez se lee más. Así que como es una posibilidad de mostrarlo cada día, es que a mí se me ha facilitado la tarea a partir de las nuevas tecnologías. Hoy día no solamente se puede leer en soporte papel. Hoy se puede leer en el celular, se puede leer en la compu. El mundo está escrito. El mundo está escrito y los chicos tienen que leer todo. Así que los de segundo y tercero se apropian de que el mundo está escrito para aprender a leer más rápido. Y el libro tuvo mucho que ver porque en su momento cambió todo. Exactamente. Este programa está en el horario que habitualmente es para los chicos de segundo y tercer grado. Pero como ya saben, porque seguramente si nos están viendo es porque nos escuchan y nos miran atentamente, saben que seguimos educando el Ministerio de Educación, Paca Paca, Canal, la Televisión Pública y Canal Encuentro, realizan programas para todos los chicos que están en edad escolar. Desde el jardín hasta la secundaria. Y hay un montón de horarios. Y como son muy difíciles, saben que se les ocurrió a las grandes mentes pensadoras hacer un clip para que todos tengan tiempo y momento para anotar los horarios de todos los programas. ¡A verlos! Ahora podés seguir aprendiendo por Televisión Pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la Televisión Pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11. Para los alumnos de primer grado, de 14 a 16. Y para los alumnos de segundo y tercer grado, de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12. Y además, las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro, podés ver el contenido de sexto y séptimo, o sexto y primer año, de 9 a 11. Las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13. Y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras, y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. ¿Escucharon, no? Te quedás en casa, aprendés en casa. ¿Tomaron nota? Así ya saben, si tienen algún hermano, hermana, o algún amigo familiar que está conviviendo con ustedes en casa, todos los horarios ya recién los pudieron anotar. Y si no, visitan la página www.seguimoseducando.gov.ar y se enteran de todos los programas que están pensados especialmente para cada uno de ustedes. El libro. El libro. Ese objeto maravilloso, pero como decía Dani, ahora también está en otros soportes que no son el papel. ¿Qué es el libro para vos? Después vamos a entrar en lo académico y en esas cosas que son más profundas. Pero para vos, ¿qué es el libro? Bueno, yo te diría, sí, lo primero que se me ocurre es un buen compañero. Bien. Es un buen compañero, porque en todas las edades que yo me recuerdo, desde niña, desde muy niña, desde que me leían mis padres, mi abuela, o me narraban cosas, pero muchas veces con libros, hasta ahora, muchas situaciones de la vida me las recuerdo con un libro cerca, por lo menos, ¿no? Entonces, al que vos recurrís, ahora, te puede abrir mundos imaginarios, te puede informar cosas, pero si me preguntas así, pienso eso, es un buen compañero. Está bueno tener siempre uno cerca, porque se puede, siempre. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. ¿Y Dani, para vos? Para mí es un objeto maravilloso, porque a diferencia de una película, que vos te sentás y te la ves, que vos no la parás y volvés para atrás, con un libro, con un libro tenés esa chance. Claro. Yo tenía un estudiante, llamado Pablo Núñez, que cuando yo leía, él se ponía así. Si Pablo está mirando, si Pablo está mirando. Todos los chicos alrededor mío y Pablo se iba a esa distancia y se ponía así, y yo pensaba, ¿qué sueño tiene Pablito? Y un día le digo, Pablo, ¿tenés sueño? Me dice, no, Dani, yo me pongo acá, porque si cierro los ojos y me tapo, veo todo lo que vos lees. ¡Qué lindo, qué lindo! Y esas cosas como maestro te marcan para siempre. Y ya está, ¿por qué lees todo el año? ¡Qué bárbaro! Bueno, estamos listos, vamos a empezar nuestra clase especial acerca del libro, pero si la vamos a hacer, la hacemos bien. Como dice mi amiga Carolina Molini, un beso para vos. Vamos a escuchar el himno nacional. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor. Jurando amarte, ¿cómo así defenderte? Mientras partí de mi fiel corazón. Mientras partí de mi fiel corazón. Existía tanto. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo es escuchar el himno nacional y aparte con esa versión tan hermosa, tan hermosa. Bueno, el libro, el libro y nosotros. Yo recién le preguntaba a ustedes, Daniel, Ellen, qué era para ustedes. Yo le quiero contar qué es para mí el libro. Primero quiero aprovechar, porque me acordé del libro y me acordé de mi infancia. Porque uno, como a vos, te acompaña el libro desde la infancia. Mi papá, Pablo de Juglar, al que le mando un beso porque él cumple años. Feliz cumpleaños, papocho. Como yo le digo, no le digo papá, le digo hola, papocho. Papocho, feliz cumpleaños. Y gracias a vos, papá, y gracias a mamá por todos los libros que me leían cuando era chico. Porque así me parece que empieza, ¿no? Esto, empezás a escuchar que tu papá y tu mamá a la noche vení, que te cuento un cuento. A escuchar y ver. A escuchar y ver como el otro lee. Y a escuchar y ver como el otro ve, ¿no? Y cómo se apasionan con ese relato, con esa historia. Y todo eso me llevaba a esos mundos imaginarios que después, por suerte, uno puede plasmarlo en lo que uno hizo. Pero para mí el libro fue la puerta para ese mundo del arte, ese mundo loco y divertido, que es sumergirse a contar historias, a inventar sus propias historias, a saber que todo puede suceder. Que todo puede suceder. Porque en un libro, como en una película, como decías vos recién, todo puede suceder. Todo nos lleva a un montón de lugares inimaginables. Exacto, inimaginables. Con la gran creatividad de esos autores que se animaron a escribir también para chicos. Claro. Porque la literatura para chicos no tiene tanto tiempo. Y escribir que para que también los chicos disfruten de ese momento es algo no tan antiguo como la literatura escrita. Un niño que aprendía a leer tenía que leer con libros que no estaban pensados para que los leyera un niño. Y la verdad es que no hace tanto tiempo. Los niños que estarán mirando este programa, que tienen 7 u 8 años o 6, se ve ahí alguno de 6 que acaba de terminar primer grado, y está mirando este programa, tiene que saber que su abuelo o gente de la edad de su abuelo no tenía casi literatura que estuviera en la escuela esperándolo para poder contarle una historia. ¿Y qué leían? Y leían, leían, había historias, pero pocas, poca variedad. O te gustaba ese tipo de historias o nada. Y la variedad que hay en literatura infantil hoy día, antes, ellos deberían de saber, tener esta información de que cuando vos entrabas a una librería, la librería tenía libros para adultos y había una sección, un pedazo de librería, un sector de la librería para niños. El mundo de la editorial infantil, los libros para niños, los niños demuestran tanta avidez por los libros, que esos sectores infantiles en las librerías crecen cada vez más. Las bibliotecas de las escuelas crecen cada vez más. Daniel, contáles a los chicos y a las chicas, ¿cuántas bibliotecas en escuelas hay? El otro día me decías, bibliotecas populares, bibliotecas nacionales, ¿cuántas hay? Un montón. Un montón. Segundo y tercer grado. Un montón. Pero empezaron habiendo 100 bibliotecas populares en toda la Argentina. Un número bonito, bien chiquito, porque la Argentina es un país gigantesco y había solo 100. Y hubo que encargarle a gente que tradujera libros, porque no había libros en castellano para dotar esas bibliotecas que estaban en 100 pueblos de la Argentina. Hoy día, este número sería bueno que se lo pregunten a un adulto, pero ellos pueden leer así. Se acerca a su amigo el pizarrón. Hoy día hay de 3.000, más de 3.000 bibliotecas populares. ¡Ándale! Y además, las escuelas, que son aproximadamente 50.000... En todo nuestro territorio nacional hay más o menos aproximadamente 50.000 escuelas. 50.000 escuelas, nos lo dijo el bibliotecario el otro día, ¿te acordás? El bibliotecario de la Biblioteca de Maestros. Esas 50.000 escuelas tienen muchísimo más libros que los libros que tenían esas 100 primeras bibliotecas populares. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Hablamos, nos sumergimos en el mundo libro. ¿Saben qué les vamos a invitar? Chicos y chicas, que se saquen ahora una foto con uno de sus libros preferidos. Arroban, la suben a la red preferida que ustedes usen, o que usen papá y mamá, o el adulto con el que esté con ustedes. Y arroban, arroba Canal Paca Paca, arroba Seguimos Educando, y nosotros levantamos por arte de magia de esas redes, y los llevamos a la red de Paca Paca o de nuestros programas. Amigos y amigas, y Televisión Pública también, arroba Televisión Pública, claro que sí. Amigos y amigas, ahora prepárense. Vamos a leer, ¿no? Vamos a leer, vamos a sumergirnos en el mundo libro, pero primero vamos a viajar. Vamos a hacer un viaje mágico, porque vamos a ir a conocer la maravillosa, maravillosa, excursión de zamba con escritores latinoamericanos. ¿Qué te parece? Perfecto. Me llamo José, pero me dicen zamba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela, y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver teles. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me llegue a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... No, zamba. Hoy no hace falta viajar a ninguna parte. ¡Ufa! Hoy vamos a tener una asombrosa clase de lengua. ¡Me aburro! No te preocupes, zamba. Nos esperan aventuras extraordinarias. ¡Yujú! Aquí comienza la asombrosa excursión de zamba con los escritores latinoamericanos. Julio Cortázar, niños, escribió cuentos y novelas. Y es considerado uno de los escritores latinoamericanos más innovadores del siglo XX. ¡Me aburro! Ahora quiero que todos saquen una hoja, porque vamos a hacer un dictado sobre la obra de Cortázar. ¡No, no tengo lápiz! ¡Ehm! ¡Wow! ¡Wow! El dormitorio en la casa. La casa en la calle. Aquí se detenía el conopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. ¡Wow! ¡Julio Cortázar! ¡Julio Cortázar! Escritor, traductor e intelectual argentino. ¿Qué es un cronopio, Julio Cortázar? Es un tipo de personaje que inventé para un libro. También hay algunos personajes llamados famas y otros esperanzas. ¿Esperanzas? ¡Qué lindo! ¿Y por qué escribe cuentos? Porque es una forma muy hermosa de comunicarse. Y de eso se trata el lenguaje, de comunicar lo que uno siente y piensa. ¿Y siempre escribe en español? Sí. Tenemos una lengua muy rica y florida. ¿Te gustaría conocer su historia? ¡Sí! ¿Dónde estamos, Julio Cortázar? Estamos en España, en el siglo III antes de Cristo. ¿Y ellos? ¿Qué están haciendo? Jugando a la rayuela zamba, que curiosamente será luego el nombre de una de mis novelas. ¡Citrullus lanatus! ¡Citrullus lanatus! ¡Citrullus lanatus! ¡No entiendo! Está vendiendo sandía zamba, pero lo dice en latín, que es lo que hablaban los antiguos romanos. Roma conquistó España e impuso el latín como lengua. Pero en España no se hablaba español. El español nace del latín, al igual que el francés o el italiano. Y también tiene influencia alemana y árabe. O sea que hablemos una lengua que es una suma de muchas lenguas. ¡Claro! El movimiento de la gente generó también un movimiento de ideas y palabras. Avancemos en el tiempo. ¡Blanco! ¡Rojo! ¿A qué están jugando, Julio Cortázar? El del trono es Alfonso X, el rey que definió las reglas y la ortografía de la lengua española. Alfonso era de una región de España llamada Castilla. Y gracias a él se empezó a usar el castellano para escribir poesía o divulgar la ciencia. ¡Fulvio! ¡Fulvio! Pero se dice amarillo. ¡Oh, sí! ¡Me gusta! ¡Amarillo! Sigamos bien. Con la conquista de América por parte de los españoles, el castellano llegó a nuestro continente. Por eso en Hispanoamérica todos hablamos español. ¿Y por qué se habla diferente en cada país o en cada provincia? Muchos factores influyen en el modo de hablar. El paisaje, el clima o el desarrollo histórico de cada pueblo. Quizás si uno vive en una zona ventosa, cierra más la boca al hablar. Mucho gusto, encantado. O si vive apaciblemente donde no hay viento, habla con la boca más abierta. ¿Cómo está usted, compadre? Y muy bien, compadre. Esas diferencias no son tan marcadas al escribir cuando hacemos literatura, seamos argentinos o españoles. En eso tiene usted mucha razón. Miguel de Cervantes, escritor español, autor de El Quijote. ¿Qué lo trae por aquí? Es que otra vez he salido en busca de Don Quijote. Cada vez que me distraigo, corre detrás de molinos o de alguna doncella inventada. ¿Quién es? ¿Un amigo suyo, Miguel de Cervantes? No, jovencillo. Es mi creación literaria más famosa. Me salió tan real que toda decisión es él solo. Pero eso es lo hermoso de la literatura. Sea esta en prosa o en poesía, con nuestra preciosa lengua como aliada. Ahora, si me disculpan, tengo a un personaje que perseguir. ¡Ah, mi querido gato adorno! Dice que es la hora de volver a la escritura. ¿Te gustaría venir, Samba? ¡Vamos, Julio Cortázar! ¡A la palabra, mis valientes! ¡Sopa de letras! Niños, encuentren los nombres de las siguientes poetizas latinoamericanas. Sor Juana Inés de la Cruz, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. ¡Tienen 30 segundos! ¡Comenzando ya! ¡Yo lo sé! ¡Shh! Estoy viendo el apellido de Sor Juana Inés, que fue una poeta mexicana del siglo XVII. ¡No vale! Juro que no digo dónde está el apellido de Gabriela. Una importante poetiza chilena que... ¡Basta! Y tampoco voy a decir dónde está el apellido de la poeta argentina llamada Alfonsina. ¡Ja, ja, ja! ¿Los encontraron? ¡Yo lo sabía! ¿Alguien puede decirme cómo se llaman estas divisiones sonoras de la palabra? ¡Yo lo sé! Son las sílabas. ¡Muy bien, niño que lo sabe todo! Y ahora, ¿alguien me puede decir...? ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡No vale! ¡Yo también quiero saber! Cuando dos vocales se unen en una misma sílaba, se produce un diptongo. Y cuando dos vocales se separan en sílabas diferentes, como en la palabra ortografía... ¿Cómo lo llamamos? ¡Yo lo sé! ¡Zamba desafía! ¿Cómo llamamos a la separación de dos vocales en sílabas diferentes? ¡Yo lo sé! Es lo opuesto de diptongo. Diptongo. Dip... ¿Zongo? No. Y alta. Y alto. Y alto. Y alto. ¡Correcto! ¿Cómo llamamos a las raíces que se colocan delante de las palabras cambiando su sentido? ¡Yo lo sé! Son los prefijos. Y si van al final de la palabra, se llaman sufijos. ¡Correcto! ¿Cómo se llama el análisis de las partes de una oración? ¡Yo lo sé! ¿Lo sé? ¡No! ¡Qué difícil! ¿Análisis oracional? ¡Ay, cómo era! Hay un sujeto que hace una acción y ese es predicado. Análisis sujeto predicadoril. ¡Oh, no! ¡Sin... sin... Ahora sí, lo tengo. ¡Sintaxis! ¡Análisis sintáctico! ¡Correcto! ¿Cómo se llama a las palabras que significan lo mismo y a las que significan lo opuesto? ¡Yo lo sé! ¡Sinónimos y antónimos! ¡Muy bien, niña! ¡Bien felicitada! ¿Qué hay en la mochila de... ¡Oh! ¡Jorge Amado! ¡Jorge Amado! Escritor y abogado brasileño. ¿Qué hay en su mochila, Jorge Amado? Llevo todo lo que necesito para que mi imaginación fluya y produzca lo que luego serán mis cuentos y novelas. Llevo siempre un cuaderno y algo lindo con que escribir, como una pluma y tinta o una máquina de escribir, si ando más apurado. Y nunca me olvido de llevar una foto de mi pelourinho querido con todos sus colores. Y por último, siempre llevo conmigo la música de mi pueblo, la zamba. ¡Ah, esa la conozco! ¿Te gustaría leer una de mis obras mientras escuchamos música? ¡Sí! ¡A la carga! ¡Me aburro! ¡Retirada! ¡Guau! Por las noches soñar me permite ir a un lugar donde me puedo transformar. En la noche de ayer, un árbol pude ser, un álamo delgado y vertical. Tenía nidos y raíces y mis brazos eran alas. Por más que lo intentara, este árbol no volaba. ¡Ser árbol no me gustó! Otra noche soñé y en un río me transformé. Los barcos navegaban por mis brazos, iban y venían, pero nunca me oían. El silencio todo lo invadía. Mi agua estaba quieta, mi agua estaba quieta, era la espuma quien viajaba. Los peces me seguían, las sirenas no existían, ser río no me gustó. Fui viento, fui nube y luciérnaga también, volé, viajé e iluminé. Volarme marea, viajar es aburrido y me canso de tanto iluminar. Pero hay algo que no entiendo. Si el soñado está contento, ¿por qué le ha molestado que lo hayamos despertado? Porque justamente esta noche estaba teniendo un sueño maravilloso. Esta noche soñé que era... Sapo. Los asombrosos casos de Samba y San Martín. Era un otoño frío como tantos otros en Boulogne-sur-Mer. Los días se hacían largos, muy largos, hasta que... ¡Hola, San Martín! Querido Samba, ¿a qué se debe tu visita? Tengo un caso nuevo para resolver. Necesito su ayuda. Bienvenido, señor... Roberto Arlt, novelista, dramaturgo y periodista argentino. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor Arlt? Me han robado el manuscrito de mi primera novela, el juguete rabioso. ¿El juguete rabioso? ¡Qué extraño! No se preocupe, señor Arlt. Lo ayudaremos a recuperarlo. Vamos, Samba. Debemos resolver este caso. ¡A la carga! ¡Yujú! General, he encontrado esta hoja tan extraña entre mis apuntes. Superaste. Del verbo superar, segunda persona del singular. Pancita. Un diminutivo del sustantivo panza. ¡Me aburro! Del verbo aburrir, primera persona del singular. Parece que nuestro sospechoso es español, don José. Nadie en América dice, alertáis. Decimos, alertan. Creo que aparece así por algún motivo. Quizás hay que prestar atención a las letras. Veamos. Por supuesto. Aquí está oculta la respuesta. Son anagramas. ¿Ana qué? Anagramas, Samba. Son palabras que se forman cambiando de orden las letras de una misma palabra. Ah, ehm... ¡San Martín! ¡Podemos buscar anagramas de este libro! No, Samba. Ese es el diccionario de la Real Academia Española. Hmm, española. Esa es otra clave. ¡Ah! Ahora sabemos que es un capitán. ¡San Martín encontró una pluma roja! Hmm, el culpable escribía con pluma. Pero esta no es una pluma cualquiera. Es una pluma de pavo real. ¡Claro! ¡El capitán realista! ¡Jamás me descubrirán! ¿Estás seguro, capitán realista? Esta vez soy inocente. No es cierto, capitán realista. Nuestra lógica reveló que cambiando de orden las letras se formaba la palabra laterías. Digo, realista. ¡San Martín! ¿Qué, Samba? ¡El capitán realista se escapó! No se preocupe, don José. Lo importante es que resolvió el caso y recuperó mi preciada obra. ¡Sí! ¡San Martín es un hombre de palabra! ¡Yahoo! ¡Encuentre las cinco diferencias! ¡El Martín Fierro! ¡El poema más importante del género gauchesco escrito por José Hernández! Mi mamá siempre me dice que los libros antiguos son peligrosos porque tienen polvo y me pueden dar alergia. ¡Oh, siempre lo mismo! Mejor hagamos silencio, así los chicos se pueden concentrar. ¡Y! ¡Encontraron las diferencias! ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! Cuando sea grande marinera quiero ser Ahora estoy jugando que aquello un puerto es Y que este es un barco en el que remo con placer Por un río yo navego hacia el atardecer Cuando sea grande un jardinero suene ser Ahora estoy jugando que la tierra está en mis pies Que tengo un jazminero y que aquello es un rosal Y ese es un camino con mil flores sin igual Cuando sea grande un poeta quiero ser Mi madre me pregunta a qué juego jugaré Miro hacia el cielo te contesto sin dudar Y en mis ojos se refleja el universo una vez más Miro hacia el cielo te contesto sin dudar ¡Ja, ja, ja! Hola Rubén Darío ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro pequeñito ¿Usted no tiene apellido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mi nombre real es Félix Rubén García Sarmiento Entonces Darío ¿de dónde viene? De él, mi tatarabuelo Todos le decían Don Darío Y era tan popular que a sus hijos e hijas les decían los Daríos Y ellos también son Daríos ¡Ja, ja! El pequeño soy yo y ellos son mis tíos abuelos Félix y Bernardo Quienes me criaron en mi infancia en Nicaragua ¿Y cuándo empezó a escribir Rubén Darío? Muy temprano, casi a tu edad A los tres años ya sabía leer Y a los doce escribí mi primer soneto ¡Fua! ¡Era un niño prolijo! Prodigio samba, así parece Siempre fui creativo y memorioso Por eso me invitaban a recitar poesías en actos públicos ¡Una lágrima lloraba por ti! Pero la poesía no fue la única de mis pasiones ¿Qué otra cosa le gusta hacer? ¿Bailar? Bueno, bailar me gustaba mucho Pero siempre amé viajar Y así recorrí el mundo Viví en El Salvador Y en muy pocos años viví en Guatemala, Costa Rica y Panamá Hasta que me asenté en Chile, donde conseguí trabajo como periodista Fue allí donde publiqué mi primera gran obra, titulada Azul Que da origen a un movimiento llamado Modernismo ¡Ah! ¿El Modernismo se llamaba así porque estaba adelantado a su época? Sí, samba Y esos poemas y textos fueron leídos y reconocidos en España Pero también en Buenos Aires, donde me fui a vivir Viví en Argentina, Rubén Darío Sí, y allí fui muy feliz Pero no me detuve Y pude viajar como corresponsal a Europa Uno de mis sueños En 1898 fui a Madrid, donde descubrí que dos grandes poetas como Manuel y Antonio Machado me admiraban y conocían mi obra Y luego fui a París, donde pude presenciar la construcción de obras impresionantes, como la Torre Eiffel Y volvió a Nicaragua, Rubén Darío Ay, samba, mi vida dio tantas vueltas Fui embajador en Madrid Escribí un libro dedicado a tu hermoso país en París Y fui a Nueva York a defender la unión entre los países americanos en tiempos de guerra ¡Fuah! ¡Qué manera de viajar! Y no lo lamento para nada, pequeñín ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, Rubén Darío? Porque si no, no hubiera sido una asombrosa vida ¿Terminó el cuento que estaba escribiendo, Julio Cortázar? Sí, samba, lo terminé gracias a la inspiración Pero sobre todo gracias a la dedicación Porque si uno no se sienta a trabajar, los cuentos no se escriben solos Pero cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí que nuestra lengua viene del latín, igual que el francés o el italiano Y que en el siglo XI hubo un rey llamado Alfonso X Que definió el uso de la lengua del reino de Castilla El castellano Muy bien, samba El castellano, al expandirse a toda España Pasó a llamarse español Claro, y con la conquista de América Llegó a nuestro continente Por eso argentinos, uruguayos, colombianos o venezolanos Todos hablamos español Cada uno tiene su acento, sus palabras propias y su tono ¿Qué más aprendiste? Aprendí sobre un escritor español llamado Miguel de Cervantes Que creó a un personaje muy famoso llamado Don Quijote Pero también aprendí sobre un escritor argentino llamado Roberto Arlt Y sobre un escritor brasileño llamado Jorge Amado ¿Y sobre el uso de nuestra lengua, qué aprendiste? Aprendí que hay que conocer la ortografía para escribir correctamente Y la gramática para formar bien las oraciones Lo cual es fundamental para escribir tanto poemas como novelas, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta a Julio Cortázar? Por supuesto, samba Ahora que aprendí de lengua y literatura ¿Puedo escribir un cuento? Sí, samba La lengua nos da las herramientas Pero para escribir un cuento Debemos poner la imaginación y la creatividad Hay que soñar y después volcar esos sueños en papel ¿Lo intentamos? ¡Sí! Un montón de chicos y chicas que están frente a la televisión Y un montón que nos mandan sus fotos A ver esas fotos con sus libros preferidos A ver, a ver ¡Ey! ¡Qué lindo! Mirá, de Rincón de los Sauces Las veces que estuve de Rincón de los Sauces ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡De San Carlos de Bariloche! A ver, qué lindo ¡Ay! ¡Mirá la Clara con su hermoso libro de San Carlos de Bolívar! ¡Ana de Chajarí! ¡Qué lindo libro ese! ¡Ahí está! ¿Quién está ahí? ¡Oh, excelente! Con el Cuentos Fabulosos ¡Mirá! ¡Un fanático de Leo Messi! ¡Ivo con su libro de Messi! ¡Benja de segundo grado! ¡Del doctor Ricardo Rojas de Chubut! ¡Saludo a todos los chicos de Chubut! ¡Miedo! ¡Qué miedo! ¡Edison! ¡Ese es el libro! ¡El Quilet de los Libros! ¡Mirá qué linda! ¡Ella esa sonrisa! ¡Fada de Rosario! ¡Epa! ¡Otra vez! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, sigan mandándonos fotos Nos hace felices saber que están ahí Y que lo que hacemos les gusta Están ahí ustedes y nosotros acá Todos para pasar este momento de cuarentena juntos Y que el Derecho a la Educación siga en casa Trajimos a alguien especial a nuestro aula, ¿no, Dani? Sí, señor Está con nosotros Mariel Profesora de Literatura Le damos un aplauso, la recibimos Te damos la bienvenida, Daniel Muchas gracias Mariel ¿Cómo estás? Mariel, bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bueno, chicos, chicas Mariel está, yo la veo Porque ella hace un programa ¿De qué? ¿De secundaria, no? De secundaria para el ciclo orientado Bien Y sos profe de literatura Sí, de lengua y de literatura ¿Y de qué escuela? Trabajo en la Escuela 56 de Villa Jardín, en Lanús Así que, bueno, saludos a todos y a todas Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires República Argentina Continente, americano Mundo, el mundo, la galaxia Todos estamos acá Gracias por venir Gracias por estar en este día especial Por favor, gracias a ustedes por la invitación Yo sé porque te sigo Que sos un amante de los libros Amante de los libros Así que hoy estamos de festejo Estamos de festejo Sí ¿Por qué es el día del libro hoy? ¿Por qué es el día del libro? Se conmemora el fallecimiento De Cervantes De Garcilaso De La Vega Y de Shakespeare Y el mismo año Todos encima Unos que escribían más o menos Y terminaron siendo como Íconos de la literatura universal Y son maravillosos Y no son los únicos Hay muchísimos autores más Así que eso también se celebra Y tenés un libro en la mano Sí Vamos a empezar a escuchar En este programa Porque hablamos del libro Hablamos del libro Pero si no leemos Y no escuchamos No es un programa especial Acerca del día del libro Así que te invitamos A que nos leas Y después vamos a seguir hablando Del mundo del libro Bueno, les voy a contar un cuento Que adentro tiene otro cuento El autor es Saki Y se llama El cuentista Espero que les guste Era una tarde calurosa Y el aire en el vagón Del tren era sofocante La próxima estación Era Temple Combe Y faltaba casi una hora Para llegar a ella Ocupaban el interior del lugar Dos niñas Una menor que la otra Y un niño Acompañados de su tía Que se ubicó en el extremo De uno de los asientos Del lado de enfrente En el otro extremo Había un solterón Que no formaba parte del grupo Lo cual no impidió Que los niños Se instalaran en su asiento Tanto la tía Como los chicos Practicaban ese tipo De conversación Limitada Persistente Que hace pensar En el insistente Revoloteo De una mosca Que se niega A no ser tomada en cuenta Aparentemente La mayor parte De las conversaciones De la tía Comenzaba con No debes Y casi todas Las respuestas De los niños Con ¿Por qué? El solterón Se mantuvo en silencio No, Siri No hagas eso Lo retó la tía Mientras el niño Golpeaba los almohadones Del asiento Y levantaba Con cada golpe Una nube de polvo Vení Y mirá por la ventana Lo invitó la tía El niño Obedeció De mala gana ¿Por qué se llevan Esas ovejas De ese campo? Preguntó Supongo que las llevan A otro campo Donde hay más pasto Dijo Sin demasiada convicción La tía Pero si Hay mucho pasto En ese campo Protestó el niño No hay nada más Que pasto allí Tía Hay mucho pasto En ese campo Tal vez el pasto Del otro campo Sea mejor Sugirió tontamente La tía ¿Por qué es mejor? Fue la inmediata E inevitable pregunta Oh mira esas vacas Exclamó la tía A lo largo de casi Todo el trayecto Se veían vacas Oueyes Pero la mujer Hablaba como si Estuviera señalando Una rareza ¿Por qué es mejor El pasto del otro campo? Insistió Cyril El seño de aquel hombre Había comenzado A fruncirse Es una persona Rígida y antipática Dictaminó la tía Para sus adentros La mujer Era completamente Incapaz De hallar una respuesta Que satisficiera La curiosidad del chico Acerca del pasto Del otro campo La menor de las niñas Comenzó a recitar Para entretenerse En el camino De Mandalay Solo conocía El primer verso Pero aprovechó Este limitado conocimiento Al máximo Repitió el mismo verso Una y otra vez Con voz soñadora Pero resuelta Y perfectamente audible Al solterón Le pareció que alguien La había desafiado A repetirlo En voz alta Dos mil veces seguidas Sin parar Quienquiera que hubiera sido Capaz de hacer Semejante apuesta Probablemente la perdería Vengan aquí Que les voy a contar Un cuento Dijo la tía Después de que el solterón La hubo mirado Un par de veces Ya con evidente desagrado Los niños se acercaron Con indiferencia Al extremo del asiento Donde se encontraba La tía Resultaba claro Que su reputación Como narradora de cuentos No era muy valorada En voz baja En voz baja Casi confidencial Interrumpida A intervalos frecuentes Por las estridentes Y petulantes Preguntas Que sus oyentes Formulaban Comenzó un relato Sin gracia Y terriblemente Poco interesante Acerca de una niña Que era buena Que se había hecho Amiga de todos Debido a su bondad Y que fue finalmente Rescatada Del ataque De un toro furioso Por varias personas Que la admiraban Por su virtud ¿Habrían dejado De salvarla Si no hubiese sido buena? Exigió saber La mayor de las niñas Fue la misma pregunta Que había tenido Ganas de hacer El solterón Bueno Desde ya Admitió la tía Sin convicción Pero pienso Que no hubiesen Corrido así de rápido Para ayudarla Si no la hubieran Admirado tanto Es el cuento Más estúpido Que escuché Dijo la mayor De las niñas Por completo convencida Fue tan estúpido Que ni siquiera Presté atención Después de la primera parte Dijo Cyril La menor de las niñas No hizo ningún comentario Pero hacía rato Que había empezado Murmurar su verso Favorito nuevamente Usted no parece Tener ningún éxito Como narradora De cuentos Dijo súbitamente El solterón Desde el otro Extremo del asiento La tía Se preparó Defensivamente Para enfrentar El inesperado ataque Es muy difícil Pensar historias Que los niños Puedan entender Y apreciar a la vez Dijo solemnemente No estoy de acuerdo Con usted Dijo el solterón Tal vez a usted Le gustaría contarles Un cuento Replicó la tía Cuéntenos un cuento Pidió la mayor De las niñas Había una vez Comenzó el hombre Una pequeña niña Llamada Berta Que era Extraordinariamente buena El circunstancial interés Que los niños Habían demostrado Comenzó a decaer Todos los cuentos Se parecían No importaba Quien los contara Siempre hacía Todo lo que le decían Nunca mentía Conservaba Limpia su ropa Tomaba tazones De leche Como si fueran Pastelitos Rellenos de dulce Era muy estudiosa Y tenía Muy buenos modales ¿Era linda? Preguntó La mayor De las niñas No tan linda Como ustedes dos Dijo el solterón Pero era horrorosamente buena Hubo una oleada De aprobación En los niños El escuchar la palabra Horrorosamente Junto a buena Fue una novedad En sí misma Ya que introdujo Algo de verdad Que estaba ausente En los cuentos infantiles Que les contaba su tía Era tan buena Prosiguió el solterón Que llevaba prendidas Del vestido Varias medallas Que se ganó Por su bondad Una de las medallas La ganó Por su obediencia Otra por su puntualidad Y la tercera Por su buen comportamiento Eran medallas Grandes De metal Que tintineaban Al rozarse Cuando la niña caminaba No había en ese pueblo Ningún otro niño Que tuviera tres medallas De modo que Todos estaban convencidos De que era una niña Extraordinariamente buena Horrorosamente buena Recordó Cyril Se hablaba tanto De su bondad Que los comentarios Llegaron a oídos Del príncipe De ese país Entonces Este decidió Que como premio Por ser tan buena La niña podría pasear Una vez a la semana Por su parque En las afueras del pueblo Era un parque Muy hermoso Al que nunca había podido Entrar ningún chico Era un gran honor Para Berta Haber recibido Tan especial invitación ¿Había ovejas En el parque? Preguntó Cyril No Respondió el solterón No había ovejas ¿Por qué no había ovejas? Fue la inevitable pregunta Que surgió de la respuesta La tía se permitió Una sonrisa Que casi podría Describirse como burlona No había ovejas En el parque Comenzó a explicar El solterón Porque la madre del príncipe Había soñado Había soñado una vez Que una oveja Mataba a su hijo Y que era aplastado Por un reloj de pared Esa era la razón Por la que no había ovejas En su parque Ni relojes de pared En el palacio La tía ahogó Una exclamación De admiración ¿Fue la oveja O el reloj Lo que mató al príncipe? Preguntó Cyril El príncipe aún vive Así que todavía No podemos saber Si el sueño Se cumplirá o no Dijo despreocupadamente El solterón De todas maneras No había ovejas En el parque Pero había un montón De chanchitos Que corrían por el lugar ¿De qué color Eran los chanchitos? Negros con cabezas blancas Blancos con pintas negras Totalmente negros Grises con manchas blancas Y algunos solo blancos El narrador de cuentos Hizo una pausa Para que los niños Tuvieran tiempo De imaginarse Todo el parque Y luego Prosiguió Berta se sintió Apesadumbrada Cuando se dio cuenta De que no había Flores en el parque Es que le había prometido A sus tías Con lágrimas en los ojos Que no cortaría Ninguna flor Y ahora Al descubrir Que no había flores Se sintió tonta Por la promesa Que había hecho ¿Por qué no había flores? Porque los cerdos Se las habían comido a todas Respondió enseguida El solterón Los jardineros Le habían explicado Al príncipe Que no se podía Tener cerdos y flores Entonces Él se decidió Por los cerdos Hubo un murmullo De aprobación Por la excelente Decisión del príncipe La mayoría de las personas Se hubiera inclinado Por la otra opción En el parque Había muchas otras cosas Igualmente encantadoras Estanques con peces dorados Azules y verdes Árboles con hermosas Cotorras que decían Frases inteligentes Sin hacerse rogar Colibríes que susurraban Todas las melodías Populares de entonces Berta Paseaba por el parque Con una sensación De inmensa felicidad Y pensó Si yo no fuera Extraordinariamente buena No me hubieran permitido Venir a este parque Tan bello Y disfrutar De todo lo que aquí se ve Mientras caminaba Sus tres medallas Tintinearon al rozarse Y le hicieron recordar Cuán buena era En ese preciso instante Comenzó a rondar Por el parque Un enorme lobo Que andaba en busca De un chanchito gordo Para su cena ¿De qué color era el lobo? Preguntaron los niños Cada vez más interesados Era del color del barro Con la lengua negra Y los ojos de un gris claro Que brillaban Con indecible ferocidad Lo primero que vio Al entrar en el parque Fue a Berta Su delantal Era tan inmaculadamente blanco Y estaba tan limpio Que se podía distinguir A la distancia Cuando Berta vio al lobo Mirándola fijamente Comenzó a desear Que nunca le hubieran permitido Entrar al parque Corrió tan rápido Como pudo Pero el lobo la perseguía Y se acercaba Dando grandes saltos Berta se las ingenió Para llegar a un matorral De mirtos Y se escondió En uno de los más tupidos El lobo Comenzó a olfatear las ramas Con su negra lengua Colgándole de la boca Y sus ojos grises Claro Brillando de furia Berta estaba aterrorizada Y pensó Si yo no hubiera sido Tan extraordinariamente buena Estas horas Me encontraría salvo En el pueblo De todos modos El aroma de los mirtos Era tan fuerte Que el lobo No pudo localizar Su escondite Tampoco pudo verla Ya que los arbustos Tenían un follaje Muy espeso Estuvo dando vueltas Por el lugar Durante largo rato Sin descubrir El rastro de la niña Resignado Decidió que sería mejor Ir a cazar Uno de los lechones Pero Berta Berta temblaba tanto Por tener al lobo Rondando y osmeando Tan cerca de ella Que las medallas Comenzaron a tintinear La de la obediencia Chocó con la del buen comportamiento Y esta con la de la puntualidad El lobo Se disponía a alejarse Cuando oyó El ruido de las medallas Se detuvo a escuchar El tintineo Volvió a repetirse Parecía provenir De un arbusto A muy poca distancia De donde él estaba Entonces Con sus ojos Gris claro Que brillaban de ferocidad Y de triunfo Se abalanzó Sobre ese arbusto Sacó la rastra A Berta De su escondite Y la devoró Hasta el último bocado Todo lo que quedó De la niña Fueron sus zapatos Restos de ropa Y las tres medallas De la bondad ¿Mataron a alguno De los chanchitos? No Todos pudieron escapar El cuento empezó mal Dijo la menor de las niñas Pero tuvo un final Muy hermoso Es el cuento Más hermoso Que haya escuchado Jamás Dijo con vehemencia La mayor de las niñas Es el único cuento hermoso Que he escuchado En mi vida Dijo Ciril La tía manifestó Su desaprobación Es el más inapropiado De los cuentos Que puede contarse A niños pequeños Usted ha destruido El efecto De años De cuidadosas enseñanzas De cualquier modo Dijo el solterón Recogiendo sus pertenencias Y disponiéndose A dejar el vagón Los mantuve tranquilos Durante diez minutos Lo que es más De lo que usted Está capacitada a hacer Pobre mujer Pensó Mientras caminaba Por el andén De la estación Contemple combe Durante los próximos Seis meses O más Estos niños La sediarían En público Pidiéndole Un cuento inapropiado Muy bien Qué lindo ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Cómo me gustó a mí? ¿Cómo nos gustó a nosotros? Excelente Qué lindo Bueno ¿Y qué tipos de cuentos Nos gustan? En general ¿Qué tipos de cuentos Nos gustan? Bueno A mí este cuento Que tiene un cuento Adentro de otro cuento Y que encima Ese cuento Tiene como dos finales Es muy Alucinante Sí Y de Saki Uno sabe alguna cosa Sabe que Él escribía Estas cosas Igual que otro Que se llamaba Mark Twain Para contradecir A esos cuentos Como los que contaba La tía Exactamente Que eran súper aburridos Para los niños Porque solo buscaban Enseñarles Lo que debían hacer Y no Otras cosas Y las tías Que aparecen En los cuentos De Saki Son realmente Las tías de Saki Que se ve que No eran muy amables Que eran malas 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 Entonces Se encargaron De Él se encargó De escribir Y burlarse de ellas También de algún modo En esos cuentos Esto me lleva también A pensar En qué cuentos Nos contaban Cuando éramos chicos ¿No? Cómo es nuestra relación Con el libro Desde que somos chiquitos Esos chicos Estaban ansiosos Por escuchar historias Estaban cansados De escuchar Las historias De sus tías Que no pasaba nada Que no pasaba nada Pero sí querían Sentir esta adrenalina ¿No? De este solterón Que me lo imagino Divirtiéndose ¿No? Mientras iba contando El cuento Y cuando había algo Que no iba Él inventaba Algo peor Y como iba ¿No? Y me transforma Y me transporta Digo A la niñez nuestra A nuestra niñez Cuando uno es niño Y empieza a escuchar Estas historias ¿No? ¿A vos ¿Qué te gustaba? Y pensando En el relato oral Sí Tuve la fortuna La suerte De que me leyeran cuentos Y después Ir a la biblioteca Y encontrarme Con el libro También fue algo Algo novedoso Y creo que fue Transformador También ¿No? Habitar ese espacio De la biblioteca Que justamente Yo soy de Tierra del Fuego De Ushuaia Y la biblioteca De allá Es una biblioteca Popular ¿No? La más grande Que hay Es una biblioteca Popular Iba de esa biblioteca Popular Que además Era una casa Antigua Entonces Era preciosa Ahora se mudó Es más grande Y es muy linda También Pero ese contacto Con los libros Fue transformador Y bueno Ya que estamos Celebrando el día Del libro Pensar en eso Y en lo que nos genera Me parece que es Interesante Y también para poder Compartirlo Con los chicos Y las chicas en casa A ver ¿Qué les pasa Cuando lo agarran Cuando lo ojean Cuando ven Si algunos tienen Ilustraciones o no Recién hablábamos de esto Sí Hablábamos de la casita Hay muchos que olemos Los libros Sí Porque tiene Conserva En el tiempo Esa mezcla de humedad Y de estar guardado O encontrar uno Que tiene mucho tiempo Es mágico Recién hablábamos De bibliotecas Hablabas de la biblioteca De Tierra del Fuego Sí Bueno Ahora Tenemos una comunicación Con Fernando López Que es el director De la biblioteca De maestros Fernando ¿Estás por ahí? Sí Estoy por acá ¿Me ven? Sí Te vemos y te escuchamos Acá Pablo Daniel Mariel Y Ellen Te saludamos Y te agradecemos Un montonazo Todos los libros Que has mandado Para todos Estos programas De Seguimos Educando Bueno Muchísimas gracias Cuíden Cuídennoslo ¿Sí? Eso es importante Para los bibliotecarios Que usen Pero que nos cuiden Los libros también ¿Puedo arrancar Con una adivinanza? Oh Pero como viniste Fernando Claro que sí Bueno Arranco Nosotros somos Ocho orejas Sí Vamos Tengo hojas Y no soy un árbol Te hablo Y no tengo voz Si me abrís No me quejo ¿Quién soy? ¿Cumpleaños? La dejaste picando Fernando La vaca Casi Cerca Cerca Dígalo Dígalo No Jamás podría decirlo El libro El libro Se escuchó El libro desde casa Gritaron los chicos ¡Es el libro! Completamente Bueno Por esto Hoy es el Como ustedes vienen hablando Todo el programa El Día Internacional Del Libro Y del Derecho de Autor Como mencionó Antes Esta es una fecha Mundial Que se celebra La literatura Universal Y como inclusive Nos contó antes Zamba Y Cortázar Que es en homenaje A que fallecieron Tres grandes autores William Sherpied Cervantes Y Garcilaso De La Vega Y en ese sentido Desde el Ministerio De Educación Y desde la Biblioteca Nacional de Maestros Lo que tenemos Como prioridad Es fomentar La lectura Queremos promover El desarrollo De todos nuestros Niños De nuestras niñas De todos nuestros jóvenes De las familias De toda la comunidad educativa Que se desarrollen Como lectores Que poder Estimular Ese amor Por la literatura Y poder Obviamente También garantizar Los derechos de autor De los escritores De los ilustradores Y les quería preguntar Vengo así como Con muchas preguntas Tenís cargado Yo te iba a hacer Preguntas a vos Y vos me vas a hacer Preguntas a estos Me encanta Como quieran No, no, no Te escuchamos Te escuchamos Perfecto No, quería ver Nosotros acá Yo acá tengo un libro ¿Lo ven bien? Sí, lo vemos Se llama La Línea Un tremendo libro Perfecto Tremendo libro Muy bien Como dice Daniel Que antes me citó Muy bien Muchas gracias Daniel Este libro es De una campaña Que hicimos De siembra de libros Acá desde la Biblioteca Nacional de Maestros Y desde todas las redes Federales de la BNM Sembramos libros Cada tanto Por las calles Por las plazas En nuestras bibliotecas Yo lo que le quería preguntar Es si saben Cuáles son las partes De los libros Bueno, yo estoy acá Con tres docentes Y los tres docentes Son muy sabios En lo suyo ¿Los querés contar vos Para que los chicos Lo sepan? Yo les cuento Les pregunto esta Esta parte ¿Qué es? La tapa Es la tapa Muy bien La tapa Esta otra parte La de atrás La contratapa La contratapa Dice Mariel Esta parte de acá El lomo El lomo del libro Muy bien Y esto Que se ve acá en el medio Las hojas Las hojas Que son las únicas Son las únicas Son las únicas hojas Que en otoño No se caen Totalmente Y acá lo que podríamos decir También es Que tenemos O el título Tenemos los autores Y en algunas bibliotecas Generalmente Le ponemos Una asignatura Que a nosotros Los bibliotecarios Nos dice Dónde está el libro Exactamente Vieron que las bibliotecas Y las estanterías Son como Un océano Ahí de Libros Este dato A nosotros Nos dice El lugar exacto La cruz En el mapa Donde encontramos El tesoro Que es el libro Fernando Recién dijiste Nosotros Los bibliotecarios Ahora te hago Una pregunta yo Contanos A todos ¿Qué es un bibliotecario? Bueno Una muy buena pregunta Tenemos ¿Cuánto tenemos? ¿Media hora de tiempo? No, no Bueno Pero Contanos básicamente Tirá una piedra Al estanque Como dice mi amigo Daniel Totalmente Bueno A ver Generalmente Un bibliotecario Es un profesional Que estudió Para organizar La información Que viene En distintos soportes En soporte libro En un DVD En una revista En información digital Últimamente Hay muchos ebooks También como mencionaron Y también Lo que hacemos Si nos interesa Sobre todo En las escuelas Es Estimular La lectura Saben que hay Distintos tipos De libros Hay libros Que sirven Para Que tienen Mucho conocimiento Adentro Hay libros Que sirven Para entretener Hay libros Que sirven Para difundir Información Bueno Nosotros Nosotros Trabajamos Con todos Esos libros Y nuestros Usuarios Como les decimos O nuestros Lectores Son Todos los chicos Las chicas Los docentes Mismos Que vienen Y tienen que venir A las bibliotecas Las familias Y toda la comunidad Educativa Nosotros Les acercamos Información Ya sea en formato Libro Ya sea en formato Revista En cualquier tipo De soporte O formato Nos interesa Y nos apasiona Acercarles Información Y estimular Ese amor Por los libros Ese amor Por la literatura Obviamente Cada uno Tiene que ir Encontrando su camino De si le gustan Las novelas O los cuentos De amor Los de aventuras Los de suspenso Así los thrillers Más de detectives Cada uno Tiene que ir Encontrando Sus autores El tipo de literatura Que le gusta Pero lo importante Sobre todo En este momento De aislamiento social El libro Nos une Nos lleva de viaje Nos junta Es una actividad La lectura Que la podemos hacer Obviamente Solos Pero nos conecta Con un montón de mundos O la podemos hacer En familia Digo Nosotros en casa Todas las noches Tenemos Por lo menos Tres o cuatro libros Que leemos Con Carolina Mi pareja Le leemos a Camilo Le leemos a Malena Y si no se leen Tres o cuatro cuentos Nadie se duerme En casa Qué lindo Fernando Te agradecemos mucho Pero antes de despedirte Quiero que nos cuentes Que nos hagas la invitación Que nos hiciste el otro día A los chicos De cuarto y quinto grado Para que visitemos Esa biblioteca Tan linda Que está ahí En el Sarmiento Perfecto Bueno La invitación es La Biblioteca Nacional De Maestros Está abierta Para todos los chicos Para de todas las edades Para todos los docentes Tenemos una sala de lectura Especial Una sala infanto-juvenil Que con sillas cómodas Con puf Con un montón de material Al alcance Y que ustedes van a poder Agarrar sin ningún problema Obviamente en estos tiempos De aislamiento social Lo que tenemos Son colecciones digitales Así que ahí tienen En nuestra página Si ustedes ponen En cualquier buscador ¿Qué cuáles? BNM Libros Ahí ya les va a llevar A la dirección nuestra Que es BNM.me.gov.ar Y ahí van a encontrar Un montón de colecciones De literatura Infanto-juvenil Que pueden leer Usar Descargar Usar libremente Compartir Con otros Y todo eso está De manera libre Y gratuita Obviamente Después cuando Se levante el aislamiento Los esperamos Acá en la Biblioteca Nacional De Maestros Que ya tenemos Estamos cumpliendo Este año 150 años Pueden venir solos Pueden venir con sus familias Estamos abiertos De lunes a sábado Van a poder venir En visitas guiadas Con la escuela Lo que ustedes quieren Y necesitan Y hoy día también Lo que tenemos Es en el portal De Seguimos Educando Estuvimos Subiendo Material Junto al Plan Nacional De Lectura Tienen ahí Toda una selección Que estuvimos preparando Para ustedes Por niveles Por grado Y para los docentes Para los maestros Para las maestras Genial Fernando Muchísimas Pero muchísimas gracias Un saludo Desde acá Muchísimas gracias Te abrazamos otra vez Te abrazamos a la distancia Gracias Muchas gracias Un beso Y gracias por todo Por todo lo que están haciendo Para que nosotros Sigamos educando Gusto enorme Daniel Ellen Adiós 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 Qué lindo Esto que decía recién Mariel El acto de leer Ir Sentarse en una biblioteca Ponerse cómodo O tirarse en el sillón El acto de elegir Viste que él habló De que De los distintos tipos De texto Y los géneros Para eso Hay que conocer Por supuesto Y para eso Tenemos Lo que decía antes Daniel Las bibliotecas En la escuela Las bibliotecas En el aula A veces Cuanto más conocemos Más empezamos a saber Lo que nos gusta Más podemos elegir Más podemos elegir También animarnos A preguntarles A las personas Que estudiaron O que se formaron Inclusive dentro De las bibliotecas Para asesorarnos En una lectura En bueno Qué quiero Algo para la escuela Para hacer una tarea O la verdad Que quiero disfrutar De ese momento Y tirarme en un puff O quedarme en un sillón En una silla También la función Del bibliotecario Ahí es re importante Que a mí me daba terror Preguntarles Como para mí Era cuando era chiquita Era Ay Me da vergüenza Claro Creo que Eso está más Laxo Lo hubiese aprovechado más Sí Porque vos accedías A una biblioteca En Ushuaia Una biblioteca popular Donde había un bibliotecario Como decía Horacio Fernando Organiza el material O cataloga Sabe dónde está cada cosa Pero las bibliotecas escolares Y las populares Tienen una tarea Ese bibliotecario Tiene una tarea Que se llama técnicamente Tarea de referencista Pero es un asesor Es un animador a leer Es la persona Que espera a los chicos En ese ámbito Que es la biblioteca Y le seleccionó Le preseleccionó Una cantidad de libros tal Que permite que todo niño Tenga variedad para elegir Porque alguien pensó Un rango Bueno A estos chicos Puede ser que les gusten Estos libros Le pone una mesa Con 60 Y llegaron 30 niños De modo que el último Que va a elegir Tiene 30 en la mesa Para elegir Te asesora Te estimula Te anima a leer Los bibliotecarios escolares Hacen una tarea Hermosa Muy, muy, muy importante En la escuela Y además después te conoce Porque después Cuando se conocen Te dice Yo lo escucho muchas veces Lo escuchamos todos Los que estamos en las escuelas ¿Y cuál crees Que me puede gustar? Bueno ¿Cuál te gustaron? Bueno Y ese conocimiento Sigue acercando A la lectura Esto me hace pensar A decirles Chicos, chicas No tengan así como Porque a mí me pasaba Lo mismo que a vos Mariel Me daba un poco de chucho Preguntar ¿Qué libro? Porque además como Ay, él lee Vení, bajemos Pero nos apasionaba No tengamos vergüenza Animemos a preguntar Porque cuando preguntamos También nos escuchamos A nosotros mismos Y a decir No me gusta Este libro no me gustó Claro Este libro lo dejé por la mitad Claro que sí Es más Le voy a hacer una pregunta Por ahí me dicen que no Pero yo sí No ¿Tienen algún libro Que hayan dejado Y lo terminaron? Un montón ¿Qué opinas de no leídos? Leídos a medias Hablemos de eso Contémosles a las chicas Y a los chicos Que si repiten un libro No les entusiasmó mucho Bueno, lo pueden dejar A mí me cuesta mucho Dejar los libros Muchísimo Justo hablábamos Acá con la profe Antes del programa De eso De mi experiencia Bueno, ya me va Ya me va a enganchar Ya me va a gustar Y la verdad es que Hay que dejarlo Si no me gusta Porque hay tantos libros Claro Que leer uno que no me gusta Me quita la posibilidad Después de leer uno Que me va a encantar Es eso Es tan grande El universo de la literatura Que tratemos de acercarnos A los que nos conmueve A los que nos ¿Y qué pasa si abandonas un libro Y agarras otro? Nada Nada Absolutamente No pasa nada Voy a encontrar tal vez Uno que me guste más Claro O inclusive podemos dejar a medias Uno que nos gusta un montón A mí me cuesta inclusive Hasta uno que me gusta mucho Porque digo Ahí se me va a gastar Y después No lo voy a poder leer más Pero bueno Yo recuerdo que a veces Yo recuerdo en mi vida Haber dejado libros Porque no estaba preparado Todavía para leer eso No me di cuenta Que no estaba preparado En realidad decía No me gusta Y alguna vez Lo volví a tomar O escuché a alguien Leer o hablar De ese libro Y ya lo vi Desde otro lugar Así que Lo que está bueno Es que uno lo puede dejar A veces hoy día Hay cosas Especialmente lo mediático Vos estás mirando una serie Estás mirando la quinta temporada No me hablés Llegaste al capítulo 6 Y si no miraste 7, 8, 9 Sentí que te faltó algo Porque es fácilmente digerible Porque sabés que te va a ocupar Esa cantidad de horas Que va a seguir produciendo el efecto Mientras vos te estás comiendo Mirando o hablando por celular En cambio un libro Requiere de tu atención Así que Si lo dejás Es probable Que no merezca juntarse con vos Le gustará a otro Y otra cosa Tampoco Tenemos que entender Todo, todo el tiempo De un libro Podemos ir encontrando Algunas partes Que sí Que entendemos más Otras menos Pero que eso no nos impida Relacionarnos con ese libro También es interesante Porque si no Como lectores Nos vamos poniendo obstáculos No bueno No entiendo No bueno Esto no es para mí Y por ahí en realidad Es hasta encontrarle el ritmo No Y además a medida que Uno va avanzando en la vida Vas resignificando Eso mismo que lees Lo vas encontrando Un nuevo significado Bueno Ese libro de la línea A mí me lo habían regalado Cuando era chico Y ahora Tengo ganas de ir a la biblioteca A verlo de vuelta Porque ahora lo voy a ver Con los ojos de este chico De 25 que soy ahora Claro ¿No? No se rían No se rían De un matrimonio De un matrimonio Que editaba Que es Beatriz Durmec Y a Jacques Van Que son un matrimonio Que han editado Montones de libros Pero yo quería decir algo Respecto a Que uno con el libro Lo puede dejar Pero que tienen libros Que los relees En los lugares Donde a vos te gustó Y una vez Escuché algo De una colección De libros Que se llamaba La media vaca Que si querés te lo digo Si quieren se los cuento Cuéntelo Dale Los chicos y las chicas Son todos oídos Bueno Las vacas chicos Tienen dos estómagos ¿No? Eso se aprende Te lo juro Hay animales con seis corazones ¿Cómo no va a haber animales Con varios estómagos? Todo el mundo sabe Que hay animales con seis corazones Y es tan pequeño Mañana en cuarto y quinto Te lo cuento Pero La vaca tiene dos estómagos El primer estómago Es donde llega Lo primero que come Come mucho vegetal Mucho pasto A ese estómago llega Pero después va otro Que tiene un nombre particular El segundo estómago de la vaca Se llama libro ¿Cama? ¿Cama? Sí Se llama libro ¿En serio? Y eso que está en ese estómago Es lo que le vuelve a la boca a la vaca Para que la vaca lo vuelva a masticar Y a masticar Hasta que finalmente termina tragándolo Hay autores que dicen Que los libros deberían de leerse Igual que como come la vaca Uno se lo come y se lo devora Como decías vos No lo quiero terminar Porque tiene mucho para leer Y está tan interesado por el final Que se lo devora El libro te debería de volver Para que lo vuelvas a masticar Y vuelvas a procesar Tal cual como la vaca hace Con la comida que tiene alojada en el libro Yo las veía tan intelectuales a las vacas Digo, claro Son tan intelectuales esas vacas Porque tienen libros encima Exactamente Y está estudiando Cuando está masticando Y lo lleva a todos lados Vamos a ver Vamos a conocer ahora A una amiga Que se llama Camila Que me contó Un pajarillo Un colibrí Muy veloz Que le gustan mucho los libros Vamos ¿Estás ahí, Cami? Ahí está Está acompañada Hola, Camila Mamá ¿Cómo están? Bien Camila me imagino Que es esa hermosa niña De nueve años Que vemos ahí ¿Y quién es Que está a su costado? La mamá, Fernanda Hola, Fernanda ¿Cómo están? Bien Desde Bahía Blanca estamos Oh, desde Bahía Blanca En la televisión pública Para todo el país Saluden Así todos los chicos Ven cómo saludan Las chicas Las mujeres de Bahía Blanca Ay, saludan igual que todos Qué bárbaro Bueno Cuéntenos ¿Es verdad lo que me contaron, Camila? ¿Que te gustan mucho los libros? Sí, me encantan Qué linda Yo acá tengo uno Que es mi favorito A verlo Opa Opa Contanos cómo se llama Se llama Vilar Machu Picchu Oh, qué lindo Ajá Lo leí varias veces Lo leí varias veces Emiles Y te encanta ¿Y de quién es? ¿De quién es el autor O la autora de ese libro? Así los chicos Pueden buscarlo también Dice Flavia Lins Silva Muy bien Muy bien Excelente Cuenten Y ahora estos días De aislamiento social Obligatorio Donde no podemos salir Todavía Ya va a llegar Tienen muchas ganas ¿Tienen muchas ganas de salir? Sí, yo sí ¿Y a dónde te gustaría ir, Cami? Me gustaría volver a la escuela Si puedo ver a todos mis amigos Ah, claro Que los extrañás Claro, todos extrañamos Pero ya va a llegar, Cami Tranquila En estos días Mientras Tengo llamadas Ah Y vos, Flor ¿Vos tenés ganas de salir? ¿Yo? Sí Fer Ah, Fer Perdón Fer Tengo ganas de salir Yo Pertenezco a la Feria de Artesanos de Bahía Así que Seguro en la Feria Sí Ya va a llegar Paciencia ¿Están leyendo mucho estos días? ¿En casa? Sí Cada noche Y de tardes Emdeo muchos libros Y yo también creo Mis propias historietas Me estás cachando Esto es maravilloso Y tenés una historieta ¿Tenés ahí para mostrarnos Una historieta tuya? Sí Acá tiene todo preparado Vamos A ver Tengo varias Acá Y hacés los cuadraditos A ver Ponerlo más cerca de la cámara Qué bueno Con formato de libro y todo Qué bárbaro De fanzine A ver El primero Vamos a mostrar uno Qué lindo Y la encuadernación ¿Cómo la hacen? ¿Quién se encarga? Vos Yo Yo hago casi Yo hago todo Muy genial Y ahí Hago los cuadritos Mirá qué lindo ¿Ese cómo se llama? ¿Heidina? ¿Leímos bien? Heidina Superhéroe de animales Ah Para contala Contala Camila Contanos de qué se trata Esa historieta que te inventaste Ella como que salva la ciudad Con animales Ella salva la ciudad Como con animales Claro Y esta es la primera Porque también voy a hacer una Que es dos Ah Va por Una saga Va por más Muy bien Es una saga Cami Son hermosos esos dibujos ¿Cuándo empezaste a hacer dibujos? ¿Cuándo se te ocurrió hacer historietas? Bueno En mi escuela Tenemos como un grupo Que somos varios Que hacemos historietas El año pasado Bueno El año pasado Bueno Pero el grupo sigue El grupo no se desarmó No No se desarmó Ahora están creando historietas de cuarentena Oh Queremos verlas también esas después Y seguí contando ¿Cómo se les ocurrió? Hicieron un grupo de historietas Sí Y entonces empezamos a hacer historietas Cada uno con su estilo Y sus personajes Muy buenos Me encanta Y a vos te gustan los superhéroes Por lo que vi O por lo menos Heidina es una superhéroina La superhéroina Sí Qué bárbaro Qué lindo Y los demás chicos del grado ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los que tienen ese grupo? Son varios Son Bueno Son dos más Y otros Que No me acuerdo cuántos somos en ese grupo Pero somos varios Qué hermoso Dani ¿Le querés hacer alguna pregunta acá a mí? Yo le digo Le quiero preguntar Si ella leyó muchas historietas Antes de ponerse a hacer historietas Sí Y también me gustan así las películas que se pasan como en historietas ¿Qué sé? De superhéroes Yo leí un libro que tengo de historietas De historietas ¿Cómo se llama? Mirá qué lindo ¿Cómo se llama? Superman Ah Es el famoso Ese Querido Ese que tiene la vista A mí me encantaba ese ¿No? Sí Qué lindo Qué lindo inicio Bueno Me imagino que viste las pelis también entonces Bueno Veo Bastantes dibujitos animados De superhéroes Mirá qué lindo Qué lindo Cami En estos días me imagino Contanos Ahí en Bahía Blanca ¿Hay biblioteca? ¿O vos vas a la biblioteca de la escuela? Hay bibliotecas Y yo iba a una Hace bastante Bueno Y sacaba libros ahí Los leí Y después iba y los devolví Era socia Era socia De la biblioteca Me imagino Claro ¿Sos socia de la biblioteca? ¿Eras socia de la biblioteca? Sí Qué lindo Qué lindo Cuando llegabas Y cuando llegabas a la biblioteca Camila ¿El bibliotecario o la bibliotecaria Te sugerían cosas O vos ya sabías Lo que querías llevar? A veces sí Y yo siempre la saludaba Y Importante Me sugería cosas Sí Me sugería cosas Y yo elegía si me gustaban Y a veces Sí Y a veces no Ajá Camila Camila Y en estos días ¿Estás extrañando mucho? Sí Bastante ¿Y a quién tenés ganas De darle un abrazo gigante Un abrazo enorme? No sé Cuando salgas de casa ¿A quién tenés ganas De darle un abrazo gigante? Para todos mis mejores amigos Muy bien Bueno Cami Fer A las dos Nosotras Mirá Le mandamos un súper abrazo Desde acá Con estas manos Así Te abrazo Te abrazo Te abrazo Te abrazo Te abrazo Les decimos muchas gracias Muchas gracias por estar ahí Felicitaciones por esas historietas Te aplaudimos también Felicitaciones por tus lecturas Muchas gracias Y nos vemos pronto Chau Camila Chau Camila Chau a las dos Chau 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 Qué bien Qué lindo Esto que decíamos antes Acercarse a la biblioteca Animarse A mí me gusta cuando los chicos Se animan Es decir Se mandan Hacen una historieta Y bueno Y creó libros también Y otra Cami Creó libros Eso es increíble Hizo sus propios libros Eso es hermoso Y además compartirlo Con sus compañeros O sus compañeras Que tienen el mismo interés Se van dando ideas Se van recomendando Se van mostrando las cosas Se van alimentando Retroalimentándose En estos días de cuarentena Tenemos mucho tiempo Para leer libros Para que nos cuenten libros Pedámosle también A papá y mamá Eh Pará un poco Pará un poco Papi Relájá Léete un libro Que quiero escuchar ¿No? Sí Es tan lindo Que tu papá o tu mamá Te lean O vos leerle A tu papá o a tu mamá O a la familia A quien esté ¿No? El integrante de la familia O a cualquiera Claro Claro que sí Claro que sí Pero a veces Uno puede hacer con el libro Cosas impensadas ¿No? Por ahí uno quiere Que alguien le lea Un pedacito De lo que está leyendo Porque quiere escucharlo Desde otra voz Es una actividad interesante Mamá ¿Me lees esta página? Papá Abuelo Tía Vos hermano mayor ¿Me lees este pedacito? Te voy a leer Esperá que te leo esto Mirá lo que dice Sí, sí, sí Taca, taca, taca Te cuento Esperá que te cuento Esperá que te cuento Esas son prácticas Que los adultos También tenemos Un montón de veces Quizás estás leyendo Con un amigo Una amiga Un compañero Una compañera Y decís Escucha esto Qué lindo Qué lindo Bueno Chicos A leer A tomar libros Ahora Nos vamos a un corte Nos vamos a un corte Y acuérdense En este corte Pueden aprovechar Para lavarse las manos Porque estamos en cuarentena El virus tiene que estar Lejos nuestro Nos lavamos las manos Y volvemos Volvemos con Isol ¡Upa la lata! ¡Viene Isol! Bueno Ahí nos vemos Gea, gea A PP Ahí están Ahí están Se lavaron las manos ¿Eh? Canten cualquier canción Yo no le hago caso A eso del cumpleaños Yo canto Cualquier canción Canto No voy a salir Voy a quedarme La nube De la yesube Canten canciones Canten lo que quieran Pero hay que lavarse Bien las manos Y estamos muy felices Porque aquí En este día especial Del día internacional Del libro Tenemos a una autora Que comunicada con nosotros Dibujante Autora Exquisita Sí Hermoso lo que hace Ese es el adjetivo Exquisita Qué bárbaro Y no es una torta Porque es Isol Isol ¿Estás ahí? Hola Hola Isol Gracias por comunicarte Con nosotros Un honor Qué bueno estar acá Bueno Isol Vos Vamos a contar A las chicas Y a los chicos Daniel Conocés mucho La trayectoria de Isol Contale a los chicos Y las chicas Quién es Isol No A los chicos Y a las chicas Lo que le tenemos que decir Es que lean Lo que produce Isol Antes, ahora Y cuando se le dé La gana a Isol Hacer otra historia Y dibujarla Gracias Bueno, quizás Pueden reconocer Un poco al nene Que está ahí atrás Claro que sí Porque hay una serie Que se estuvo pasando En paca paca Y que es Petit Que es este personaje Y ahí está Y todavía se sigue pasando En paca paca Y Isol El otro día lo vi Lo vi Ah, qué buena cena Está buenísimo Bueno Yo lo que hago Es que escribo Pero también dibujo Entonces Lo que me gusta mucho Es contar con imágenes Entonces Son como dos lenguajes ¿No? El plástico Y el literario Que se unen ahí En la idea De contar algo Y yo te iba a preguntar Y te quería preguntar esto No, eso Te quería preguntar esto ¿Cuál empezó primero En las dos? ¿Con qué te metiste primero? ¿Con el dibujo O con la literatura en sí? Con la escritura Bueno En realidad con el dibujo Porque cuando empecé a dibujar Tenía Dos años Claro, es verdad Qué pregunta tontona Claro Y después Aprendí a escribir Y Siempre me gustaron Las dos cosas Porque Uno Vieron que con un dibujo Puede contar un montón de cosas Solo mirando Como la escena Las caras de los personajes O sea Hay un montón de cosas Que aunque no tengan palabras Uno las puede ver En unos dibujos Y después Las palabras Es como que tienen algo Que parece más Específicas Más Detallistas Pero A mí siempre me gustó La combinación Un poco Como Me gustaban los libros ilustrados Me gustaban Ver cuadros Y Saber las historias Que había detrás Y leer libros Imaginarme también A los personajes Y de pronto dibujarlos Entonces Está un poco unido eso Como Pero a veces Se me ocurren A partir de un dibujo Los libros Y a veces A partir de una idea Más bien Como Una Sí Un argumento Pero Necesito hacer los dibujos Como que No No escribo O sea No hago cosas De pronto escritas Para que las ilustre a otro Me gusta mucho Inventar las historias Ya pensando un poco Cómo las voy a dibujar Eso me parece muy divertido Claro Acá Ellen te quiere hacer una pregunta Sí Hola ¿Cómo estás? Te quería preguntar En los libros Generalmente Cuando vos Cuando lo vemos Vos hablabas De las ilustraciones Y del lenguaje literario Digamos En tus libros Es muy evidente Que son dos lenguajes Que se complementan Digamos ¿No? Hay como Como Una 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 cosa De complemento Entre lo que Lo que está puesto en palabra Y lo que está puesto En ilustración Hay cosas que pueden estar Verse solo en la ilustración Que quizás no están En las palabras Pero hay que mirar Mirando el dibujo Como que se le agrega Significado a lo que está escrito O no sé si soy muy clara Con lo que pregunto En realidad Las dos cosas Es como que Que hacen A lo que pasa En la historia O sea por ejemplo Yo que sé En Petit Ya la manera en que yo dibujo Dice cosas ¿No? Como que este es un nene Que él piensa que es bueno Y malo Entonces piensa que eso Debe ser algo muy raro Y que es un monstruo Pero entonces hay como detalles O sea Él tiene los colores de su ropa Ya desde la tapa Como si fueran Unos colores opuestos Y por ejemplo Cuando yo coloreo Que eso es algo que Que es interesante Como observar Que hay muchas maneras De colorear Por ejemplo acá Que él se está portando mal Sí Se está tirando pelo A una chica ¡Horrible! ¡Qué hablito! ¿No? Claro Y después cuando él De pronto es como Muy bueno Con su abuelo Parece que tiene como El color es como Un conejito Y cuando es muy malo Que está tirándole A las palomas Una piedra Tiene atrás como Una cosa de un perro O un lobo Como Que uno a veces Puede hacer cosas O sea Para mí lo mejor De dibujar Es que uno puede hacer cosas Que en la realidad No se ven ¿No? Uno no puede sacar Una foto De el interior De una persona Digamos Una radiografía No sale Como es la persona Realmente No Entonces Esas son las cosas Que uno quizás Dibujando Puede De alguna manera Señalar Sin tener que decir Mucho ¿No? Y hay un montón De maneras En realidad De dibujar Las cosas No hay que copiar Nada más La realidad Digamos Para eso Ya están las fotos Entonces A mí siempre me interesó Como esa cosa Que es también Un lenguaje Lo que uno dibuja ¿No? Y que también Vieron que a veces Se conoce a las personas Por cómo dibujan Los psicólogos A veces te hacen dibujar Para ver Qué te está pasando Sí Uno no puede mentir mucho Cuando dibuja Cuando dibuja Vos sabés Que yo Le contaba a Daniel Hace unos días Que cuando yo era chico Me gustaba Pero me frustraba Porque recibía Esa mirada Como diciendo ¿Y esto qué? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Y yo me sentía frustrado Porque a mí me gustaba Pero esa mirada Del otro Me fue poniendo Como tapas ¿Cómo le podemos decir A los chicos Y a las chicas Que se animen? ¿Así nomás? ¿Cómo lo digo yo? Sí Para mí es No hay una manera De hacerlo bien o mal Es una Expresión Del ser humano Y es re natural Fíjate que Desde las cavernas Que El ser humano Dibuja Sí Entonces hay algo ahí Que es Sano Que es Parte de lo que Como cantar Como bailar Es algo de nuestra Expresión natural De pronto Graficar algo Entonces Bueno Eso después Se puede usar Para Por ejemplo Hacer una Cosa para Construir una casa Digamos Pero No No es necesario Que siempre sirva Para algo También puede ser algo Para contar Justamente una historia De la manera que vos quieras O puede ser Una cosa Que no No se parezca a nada Abstracta Me parece que Tiene que ser un juego Tiene que ser un juego Y Y No 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 será algo Que Alguien Otro Te tenga que decir Si está bien O está mal La verdad Lo que pasa Es que bueno Uno quiere que Los demás le gusten Lo que hacen Pero También es una manera De comunicarse Que a veces Que a veces las personas Cuando no la conocen Quizá al principio Se sienten Como no conocen El código ¿No? Porque cuando uno escribe Todos usamos las letras Entonces todos decimos Ah yo entiendo Lo que estás escribiendo Pero El dibujo Puede ser Más personal Y no es que Hay Una manera De hacerlo Entonces Como nosotros Nuestra educación A veces Deja de lado Esa expresión Y entonces A uno le parece que Se dibuja nada más Que cuando uno No sabe escribir Y cuando uno empieza A escribir Dice Ah bueno Yo ya no dibujo más Y no Es otra cosa Para mí Hay que Tratar de seguir jugando Con Con Lo plástico ¿No? Con 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 Esto de De pronto Poder Usar Lápices O materiales Tiene algo también De investigación El estar haciendo Cualquier Cosa creativa Y el dibujo Realmente En nuestra cultura La pintura Nos ha Llevado A descubrir También muchas cosas De nosotros mismos A comunicar Cosas Entonces Bueno Me parece que Hay mucha gente Que como Le pasó lo mismo Que a vos Quizás el que te dijo Que no entendía Que era Le pasó lo mismo Entonces Se empieza a crear Que todos tienen Les parece que No saben dibujar Yo muchas veces digo Ay dibujar algo No no sé dibujar No sé dibujar Entonces Pero nadie te dice No no sé No sé escribir No sé escribir Claro Aunque mucha gente Aunque mucha gente Tampoco Escribe también Por supuesto que no Por supuesto que no Y Sol Estás en cuarentena ¿Estás en cuarentena Como todos En casa ¿Extrañás mucho El afuera? Bueno Acá podemos salir Un poquito Porque tenemos Como un pasto Pero si yo extraño Mi estudio Mi estudio Porque no estoy En mi casa Estoy en una casita Que tenemos En las afueras Y también extraño Ver a mis amigos Estar ¿No? Estamos siempre Acá en la familia Pero bueno También Tratamos de hacer Cosas juntos Y justamente Inventar cosas Con lo que tenemos Inventamos disfraces Con bolsas viejas Qué bueno Con papel Cosas del papel El rollito de papel higiénico Hicimos unos títeres Genial Y bueno Como también Es un poco Robinson Crusoe ¿No? Estamos con Con lo que vemos Es lo que hay Este momento También es para Para desarrollar Todavía más La creatividad Y Sol Te mandamos un beso Grande Para nosotros Para nosotros Es un placer Un lujo Que te hayas conectado Con nosotros Muchísimas gracias Un beso ahí en tu casa Y nos vemos pronto Disfruten los libros Ahora hay un montón De cosas online También para leer Exactamente Y eso es lo que Estamos promoviendo Desde acá Que todos se animen A agarrar libros En el soporte que sea Chau y Sol Muchas gracias Chau Gracias Chau Cuídense mucho Si le habré leído Libros a mis hijas Si habremos leído Libros de ellas Si habremos disfrutado De esos dibujos ¿No? Mis hijos menores Ben Apetit Apa Mirá Especialmente Juan El de 5 Y le gusta Mucho Ahora Ahora vamos Viste que la literatura En los libros Vos los abrís Y cuando lo abrís Abrís algo más Algo que a veces Viste que Sobre todo los chicos Las chicas Van a la biblioteca Nosotros vamos mucho A la biblioteca Con los chicos de la escuela Y las chicas de la escuela Y buscan Ya no tanto Pero a veces Las tapas Y miran Y ya Eso los transporta A pensar De qué se puede tratar Si es que no conocen A la autora Y a veces dicen Uy en la tapa Decía Vi no sé Un árbol Y creí que era Y un niño Y muchas veces La tapa ya nos Lleva un poquito A la historia que tiene Otras veces Al final no era Lo que esperábamos Y volvemos al tema De antes Bueno si no era Lo que esperaba Y me gustó Bien seguimos Y era lo que esperaba Y no me gustó Pasamos a otro Pero bueno El libro es un misterio El libro es un misterio Hasta que Hasta que lo vamos Atravesando Claro Como los misterios Los libros no son Solo de novelas O cuentos En todos los géneros Que a los chicos Les gusta Que buscan Las poesías Las historietas Como veíamos A Camila Las historietas Son Algo muy buscado Por muchos chicos Y muchas chicas Y a veces Se dice Bueno lea Lo he escuchado Mi mamá dijo Que me lleve un libro Porque Un libro del cuento De novela No esto Porque leo poquito Bueno no No se lee poquito Se le suman Un montón De otras De otras cosas Además del interés propio Claramente Que ya es un montón Encontrar algo Que nos interesa Es Como decía Con Isol Las ilustraciones No suman Bueno Entonces Cada libro Es un universo Que está siempre Ahí para descubrir Te sumergís En el medio Claro Recién Isol decía Que también A través de los libros Nos conocemos A nosotros mismos Sabemos de donde venimos Sabemos por ahí Hacia donde podemos ir ¿No? Wright Bradbury Esos libros Que la niña Que iluminó la noche Que te transportaban A otro mundo A otra cosa Y nosotros Estamos en cuarto y quinto grado Hablamos mucho de leyendas Sí señora Porque eso también Te ayuda Hablamos mucho De la literatura oral ¿No? Hablamos mucho De la literatura oral De las leyendas Que fueron de boca en boca Sí Pero yo Antes de contarte Algo sobre leyendas Quería decir algo Sobre el libro Que Ellen decía Que los chicos van Y eligen Y viste Cuando vas al supermercado Y querés comprarte Unas galletitas Que no conoces Sí Que el paquete Te puede atrapar mucho Pero hasta que no Te las masticás Sí No sabés Vos creés Que te va a gustar mucho Así que El libro Tiene esta ventaja Vos llegás Al lugar del libro Y podés probar El objeto Antes De llevártelo A tu casa Muy bien Muy bien Ahora Queridos amigos Queridas amigas Vamos a hacer Un corte Una quebrada Y enseguida Volvemos con este Día internacional Del libro Acá en la televisión pública Para todas y todos Acuérdense Además de leer libros También hay que mantener El cuerpo en movimiento No hay que dejar Que el sedentarismo Nos gane En esta cuarentena ¿Están bien Amigas y amigos? Bueno Nosotros estamos muy contentos Porque tenemos Una comunicación Con alguien también Muy especial La verdad que esto es Un lujo Maravilloso Acá en la televisión pública Tenemos una comunicación Con Adela Bash Escritora De Mundo Infantil Escritora de teatro Hola Adela ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? A Pablo Daniel Y Ellen ¿Cómo estás? Yo estoy bárbaro ¿Estás bárbaro? ¿Dónde estás Adela? No te escuché bien ¿Dónde estás? Estoy en mi casa En la ciudad de Buenos Aires Estoy en mi escritorio Veo por la ventana Como un árbol muy grande Que tengo en la calle Está soltando sus hojas Para renovarse Qué lindo Toda la vereda Está cubierta de hojas Y algunas me llegan Al balcón también Adela Estos días De aislamiento obligatorio Podés relajarte Y pensar nuevas historias Y escribir O te estás dedicando A otras cosas Me estoy dedicando A pensar No tanto nuevas historias Sino a terminar Algunas que ya tengo Empezadas Ah, eso es bueno Eso es bueno Y al leerlas terminando De alguna forma Van surgiendo Sí que yo me dé cuenta Ideas para historias nuevas Como cuando el árbol Suelta una fruta Que le ha crecido Y sin que se dé cuenta Ya empiezan a ser El germen de una fruta nueva ¿No? Claro Pero además me dedico A otras tareas Que no me suelo dedicar tanto Me estoy dedicando más ¿Y cómo te llevas con eso, Adela? ¿Con la cuarentena Y el aislamiento? Sí Bien, bien Estoy aprovechando Para leer más En general Tengo más tiempo disponible Porque yo visito Muchas escuelas En épocas normales Digamos Claro Viajo mucho Voy a muchas provincias Y en este momento Todo eso está interrumpido Así que Tengo mucho más tiempo libre Me dedico más A cuidar mis plantas A leer A cocinar Y esas cosas Adela ¿Qué les contás A los chicos Cuando vas a una escuela? ¿Qué es lo primero Que ellos te preguntan? ¿O qué es eso Que vos siempre Tenés ganas de contarles? Aprovechando Que están todos los chicos Del país Mirándonos Gracias a la televisión pública ¿Qué les contamos A los chicos? ¿Con qué los estimulamos? A veces depende De lo que ellos me digan Yo en general No hablo Antes de escuchar Entonces primero Trato de escuchar Cuáles pueden ser Sus intereses Ver Ver de qué De qué quieren hablar ellos ¿No? Y si no Tomo cualquier cosa Que se haya dicho Por ejemplo Si ustedes fueran Chicos de la escuela Yo ahora les diría Ustedes recién hablaron De sedentarismo Sí De que no conviene Hacer mucho sedentarismo Hay que moverse También Entonces yo Les diría ¿Ustedes creen Que el sedentarismo Tiene que ver Con tener sed? Porque cuando yo era chica Y escuchaba La palabra Sedentario Me parecía Que se refería A una persona Que tenía mucha sed Y entonces Me quedó Esa idea Siempre Y ahora Cada vez que escucho Sedentario Sedentarismo Me sigo preguntando ¿Tiene que ver Con una persona Que tiene mucha sed O es otra cosa? Y a partir de ahí Se te dispara A escribir algo Que por ahí Tiene que ver Con eso Sí Tal cual Tal cual Adela Entonces Sí Uno que se dedica Al mundo infantil Hace muchos años No quiero que nos cuente Todos sus secretos Pero ¿Cómo hacés Para captar La atención De los chicos Con los que escribís? ¿Vos pensás En vos O pensás también En Helios? ¿Se entiende Lo que digo? Si yo no tengo Inconveniente En contarte O contarles A ustedes Mis secretos Yo estoy dispuesta A compartirlos Qué lindo Gracias Te lo agradecemos Por favor Mirá Yo Trato de ponerme En el lugar De los demás Y cuando estoy Escribiendo algo Para Para los chicos Y las chicas Este Yo Al mismo tiempo Estoy en mi lugar Pero como yo Sigo siendo Una niña En el fondo Aunque Las apariencias Y el DNI Digan que soy Una persona adulta Grande Pero yo sigo Siendo una niña Entonces no me cuesta Tanto Lo que más me interesa Es esto que no me cuesta Tanto Que es poder Ponerme en el lugar De los chicos Y las chicas Y Mientras voy Escribiendo Es como si Ellos estuvieran Conmigo Y van leyendo Lo que yo escribo Y me dicen No, pará Esto es un plomo Esto no nos interesa Esto es aburrido O por ahí después Cuando lo corrijo Lo modifico Me dicen Dale, dale, dale Por ahí que vas bien Dale, dale Vas bien, vas bien Me dan aliento Lo sentís Lo sentís Mientras escribís Sentís Esa voz de niña De niño Que te va diciendo Dale O no, 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 no Sí, sí Siento que me acompañan Y que me dicen No, eso no Vas mal O que dicen Dale, sí Por este lado Es Por este lado Este Yo creo que En la vida Siempre Es bueno Tratar de ponerse En el lugar De los otros Sí Por eso me parece Que antes de hablar También conviene Escuchar Y ver Qué Qué les pasa A los otros Qué necesitan Qué piensan Bueno Qué sienten Este Y Por mi profesión Que es escribir Para chicos Yo trato de ejercitar Eso Sobre todo Con los chicos Y las chicas Que además Me parecen Mucho más Interesantes Y divertidos Que los adultos Que en general Creo que somos Sin ninguna duda Adela Pero otro secreto Que a nosotros Los maestros Nos interesa Siempre Cuando contactamos Con escritores Que les puedan decir Es que Las historias No salen De un De un saque No salen A vuelo A correr De la pluma Que hay que corregirlas Revisarlas Releerlas Qué es lo que vos Tenés que hacer Para tener una mirada Un poco más lejana Y volver a leer Ese texto Como si fueras Otra persona No la que la escribió Y qué es lo que te lleva A corregirla Dejarlas un tiempo Dejarlas sin terminar Dale con esos secretos Que hay chicos Que en las escuelas Viste como las maestros Somos a veces Y las maestras Medio ansiosos Y entonces Con tal de no borrar Y corregir Te dejan la historia Que no era La que le gustaba escribir ¿Qué hacés vos? Bueno No, yo corrijo mucho Porque yo aprendí Aprendí con mi propia experiencia Que a veces Lo que uno escribe En el momento Le parece bárbaro Pero por ahí Lo dejas No sé si mucho tiempo Lo podés dejar Un par de horas Lo podés dejar Para el día siguiente Y lo volvés a leer Y ya no estás Tan entusiasmado Por escribirlo Sino que Lo mirás con ojos De bueno Voy a ver acá Si le puedo encontrar Algo que mejorar Te decís Esto seguramente No es perfecto Voy a ver Qué puedo mejorar acá Para eso No hace falta Esperar demasiado A lo sumo un día O un par de días Pero a veces Alcanza con unas horas Entonces lo volvés a leer Con unos ojos Más críticos No como si vos Lo hubieras escrito Sino como si vos Lo tuvieras Eso en un libro Que estás leyendo Y ahí te empiezan A saltar cosas A la vista Y decís No Esto acá Ya lo dije Lo estoy repitiendo Para qué lo hago Tan largo Para qué lo vuelvo A decir Por qué lo complico O si no Acá Falta algo Esto no se entiende Me parece Que tengo que poner Algo más Bueno Pero lo tengo que mirar Como No solamente Con mis ojos Sino también Con los ojos De quienes Lo van a leer Me tengo que poner En ese lugar Tengo que hacerle cuenta Espectacular Adela Estamos todo Todo oído Nos contaste Un montón De secretos Y nos diste Un montón De herramientas Para escribir Nosotros seguimos Celebrando acá El Día Internacional del Libro Y para nosotros Un gusto Y un honor Y te agradecemos Mucho Mucho De corazón Que has estado Con nosotros En este programa Chau Hasta la próxima Bueno Gracias a ustedes Muchos besos Y abrazos Para todos los chicos Chicas Y para ustedes también Muchas gracias Muchas gracias Seguimos Qué lindo Qué placer Y Sol Adela Esto es Un lujazo Un lujazo Y ahora nos vamos a dar Otro lujazo Y yo sé lo que les digo Porque Conocimiento de Causa Lo escucho leer Todos los días Es un gran lector Y cuenta bárbaro Vamos a escuchar A Daniel Que nos va a contar Un cuento de Emma Wolf Emma Wolf Y tendría que decir Yo agregar Que Adela Te mete en la historia Desde que vos Lees el título Porque leer Una obra de teatro Que se llama Colón agarra viaje A toda costa O Otra obra de teatro Que se llama Abran cancha Que allí viene Sancho Panza Y ya te da ganas De leerlo Escritas en verso Una grande Habría que revisitarla Todo el tiempo Y sigue escribiendo Y escribe muy lindo Bueno Emma Wolf Es otra Que se las trae Así que Esta es una carta De Drácula Todo niño Niña Grande o grande O grande O grande Como decís vos Ha escuchado hablar De este vampiro Que le escribe Una carta a su tía Papa Se llama Brucolaca La tía Brucolaca Y dice Como toda carta Querida tía Brucolaca ¿Cuánta razón Tenías vos Y el tío mal muerto Cuando me decían Que nunca me asomara De día Fuera del castillo? Te cuento El jueves Puse el despertador A las doce De la noche Como siempre Y sonó a las doce Del mediodía Que desgracia Un rayo de sol Me dio en plena cara Y cuando quise acordarme Me había llenado De pecas Si tía Oíste bien Pecas Es común Que eso le pase A los mortales Pero como te imaginarás Es terrible Para la gente Como uno Ahora los muchachos Se ríen Y me gastan Boris Vampirofredo Y el bebé colmillo No quieren salir más Conmigo de noche Dicen que soy un quemo Por favor Tita Mandame 120 pomos De pecacín Y una crema Para la napia Que se me peló Un poco No te demores Voy a quedarme encerrado Hasta que recupere Mi saludable color verdoso Un beso De tu sobrino Que te adora Drácula ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Me lo imagino a Drácula Así Con la Sí, sí, sí Tía Mandame el pecacín Pártame el pecacín Y ahora Amigos y amigas Nos vamos a un corte Ya volvemos A seguir celebrando El Día Internacional Del Libro ¡Sawo! ¿Y cómo están pasando? Nosotros acá Estamos pasando muy bien Y muy contentos Y muy felices Pero Pero No tenemos que olvidarnos De decirles algunas recomendaciones Estamos en aislamiento obligatorio Pero una recomendación Es abrir la ventana ¡Abrimos la ventana! ¡Vale! Cerramos la ventana Bueno En esta ventana Como verán Hay mucho viento ¿Vieron el viento que hay? A ver Uno ¿Sí? Bueno Ventilen los ambientes Ventilen los ambientes Y sigan mandándonos Esos dibujos Y esas fotos Que nos están mandando Vamos a ver Qué fotos y qué dibujos Nos mandaron A ver Quienes están por ahí ¡Ey! Lautaro Con su libro de dinosaurios ¡Opa! Emilia también Con Niki Y ese libro Donato de Neuquén Capital ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más está por ahí? ¡Ella! ¡Ella es Aline! ¡Qué lindas fotos! ¡Ey! Mirá Estamos vos y yo Daniel En esa foto ¡Qué lindo! ¡Ey! Ahí desde Santa Fe ¡Qué bárbaro! Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Siguen ¡Apa! Pero mirá que hermosa ella Día Internacional del Libro Hermoso ¿Te viste Daniel? ¿Te viste Ellen? Me vi Los chicos con las fotos Y los libros ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno Nosotros esperamos Que hayan disfrutado Este Día Especial Internacional del Libro Día Internacional del Libro Lo dije bien Que queremos agradecer A todo el personal Que nos ayuda A hacer este programa Acá los cámaras Productores Productoras A todos Muchas pero muchas gracias Especialmente A Mariel Nuestra profe de literatura Que no la despedimos Como corresponde Le mandamos un beso Ellen Muchas gracias No, gracias a ustedes ¿Una recomendación chiquitita? Chiquitita Un autor Anthony Brown Que hace libros álbums Excelente Daniel Yo lo que voy a recomendar Pensando que hoy Les tocaba el programa Chicos de segunda y tercera Que le pidan a su abuelo Que le cuente algo Que le haya pasado Cuando tenía seis años Amigos y amigas Nos vemos Nos vemos Seguimos educando La escuela cerca de casa Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Tez Chau Chau Gracias por ver el video.